La mirada, la mirada situada, la mirada remota, mirada lejana, mirada de poder, de ley, de juicio. Estamos inscritos en un mundo donde la mirada se posiciona desde arriba, desde lo lejos. Esa mirada que se obsesiona por el control, control de las masas. Ante los otros, otras. Esos otros, otras que no son porque nosotros, nosotras somos. Somos a partir de definir lo que los otros, otras no son. No obstante, nosotros, nosotras, somos ustedes. Y ustedes son nosotros, nosotras. Nos acercamos a intentar mirar desde cerca, desde abajo, desde lo invisibilizado, lo olvidado. La mirada no es algo constante, es y no es. Es una construcción desde donde se mira el mundo, desde donde se define el mundo, desde donde se piensa. La mirada se puede reconstruir hacia miradas subalternas, miradas situadas. Desde aquello que no puede ser más que el reflejo de lo que los otros, otras son. Entender el discurso, entender los pensamientos, entender desde donde se define lo distinto a lo que uno es. La mirada es transformada a partir de la posibilidad de ver otras realidades. La mirada puede ser lo que no es, puede visibilizar, puede decirlo no pronunciado, puede escucharlo no dicho. Es por esto, que se puede hacer ejercicio para hablar desde otros sitios, ver y hablar desde los otros, las otras situadas. La mirada se construye de forma colectiva, yo solo me veo a través del otro, otra, y en el otro, otra, y por el otro, otra. No puedo verme a mí misma. La mirada es el ejercicio de ver al otro, otra, no como un acto individual ni corporizado, sino que la mirada se construye a partir de mirar al que está enfrente de ti, enfrente de mí, enfrente de nosotros, nosotras, porque todos, todas, somos nosotros, nosotras.